Fiesta Gaucha Distintos confines Esta payada se enciende El payador Cristian Mende Y Carlitos Marquesini Gracias a Daniel San Luis Por esa presentación Que me llegó al corazón Y va un saludo al país Con este canto raíz En este día de hoy Donde cantando aquí estoy Y eso no puede negarse Yo cantaré por Balcarce Y usted por su Chivilcoy Nunca me cuesta un esfuerzo Donde hay un puñado de amigo Hacer germinar el trigo En el campo de los versos Y del rumbo no me tuerzo Traigo las coplas mejores Por damas y por señores Querido Daniel San Luis Para cantarle al país Acá están los payadores Que lindo que está el museo Que me habla de tradición Pienso que en esta ocasión Muy bonitas cosas veo Y expresarle es mi deseo Que el payador de la sierra En el canto que se aferra Voy a nombrar a uno grande Que es el genial José Hernández El más grande de esta tierra Lo noto que está emponchado Cierto hace algo de frío Y aceptando el desafío A mi verso improvisado San Luis por cierto He pensado con mi copla De repente Que en el corazón se siente Y es justo de que le cante Está el calor importante El calor de tanta gente Hay un calor de amistad Entibiándome las manos El calor de los paisanos Que nos miran de verdad Con toda sinceridad Le improviso en este instante Sin que esto suene arrogante Demostraré mis valores Hay calor de payadores Y eso también importante Canto por la paisanada Que su afecto nos demuestra Canto por las cosas nuestras Tras las guitarras templadas Daniel San Luis de pasada Que este afecto no termine Los sentimientos afines Que su audiencia los comprende Del payador Cristian Mendes Y de Carlos Marquezine De la garantiza Canto por las que les haya Gracias.